Estás atrapado en el ciclo vicioso de pagar renta, pero quieres una casa propia para tu familia? PPOC tiene la solución para ti. Deje de alquilar y compre. Deje de botar dinero en la basura en lugar. Construye una riqueza para el futuro de su familia. Juntos vamos a canalizar el poder de compra. Private Property Owners Corp. Un distinto camino para su nueva casa. ¿Sabes? Este apartamento se está quedando pequeño. Sí, verdad que sí. Papi, ¿podemos tener una casa real? Algún día, hijo. Algún día tendremos nuestra propia casa. Estás cansado de pagar renta. Sí. Los niños ya están durmiendo. ¿Vas a venir a acostarte pronto? Sí, mi amor. Solo déjame terminar estas facturas porque tenemos que averiguar cómo vamos a resolver nuestro futuro y asegurar el futuro de nuestros hijos. Tú sabes. Bueno. ¿Sabes? Vi ese anuncio. El que habla sobre hacer ser miembro del Club PPOC. La registración no parece ser complicada. Voy a averiguar más sobre eso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pase lo que pase, seguimos siendo una familia. Gracias, mami. Con nuestro proceso de registración de tan solo cinco pasos, nosotros te ayudamos a romper el ciclo de renta y te ayudamos a obtener tu sueño de ser dueño propio. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? El proceso empieza con una solicitud de crédito, una verificación de antecedentes y una verificación de empleo. Después, juntos, determinamos sus necesidades y deseos. Ya cuando todos los planes han sido escogidos, mediante una asociación de miembros, empezaremos a negociar y a construir. Y así, se crea una comunidad nueva. Nuestra misión es diseñar y construir casas multifamiliares que sean de buena calidad, en un precio moderado, y teniendo en cuenta nuestro medio ambiente, al mismo tiempo ofreciéndole a las asociaciones que sean parte del proceso constructivo. Queremos crear una competencia entre comprar su propia casa y rentar un apartamento local. Básicamente, queremos proveer hogares para personas trabajadoras, con casa inseguibles, y prestamos favorables para construir riquezas. Con miembros de asociación, juntos vamos a canalizar el poder de comprar. Amor, me encanta nuestra casa nueva. ¿Verdad? A mí también. Niños, ¿les gusta nuestra casa nueva? ¡Sí! Gracias a PPOC.